Los mejores equipos, la mejor hinchada y fútbol de alto vuelo. Copa Invierno, 27 y 28 de agosto, inscripción 8 mil pesos, engancha segunda rueda 16 mil pesos y a tercera rueda por 24 mil pesos, en premios 80% de lo recaudado. Por más información, comunícate al 3644 46 29 17, Copa Invierno 2022. ¡Gracias!